Acércate más, y más, y más, pero mucho más Y bésame así, 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 como quieras tú Pero besa pronto, porque estoy sufriendo No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo Sin quererlo tú Acércate más, y más, y más, pero mucho más Y bésame así, 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 como quieras tú Sé que tú pretendes desesperarme Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo Sé que tú pretendes desesperarme Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo Acércate más, y más, y bésame Más, y más, y más ¿Qué ojos tan grandes tienes, para verte mejor? ¿Qué nariz tan grande tienes, para olerte mejor? ¿Qué boca tan grande tienes, para comerte mejor? The love you give to me, the love I give to you back again D from the world Gracias, thank you very much Gracias.